Nadie puede negar el desastre de Suicide Squad, que ojo, comercialmente hablando, no le fue mal. Logró recaudar cerca de 800 millones de dólares con un presupuesto de casi 150 millones. Ahí fue un éxito, pero no se puede negar que tanto el público como la crítica especializada se encontró con un producto de lo más extraño. No puedo creer el trabajo que me costó volver a ver esta película, pero respiremos y vamos por partes. Luego de Batman v Superman, el próximo paso para el universo conectado de DC fue una cinta del Escuadrón Suicida. Este equipo no es precisamente el más famoso fuera de los cómics. Creados allá por 1959, eran más una brigada especial de soldados de la Segunda Guerra Mundial, enviados, como no, a misiones peligrosas esperando que no sobrevivieran. No sería hasta 1987 que se convertirían en el equipo de villanos que conocemos, comandados por Amanda Waller y obligados a completar misiones para los Estados Unidos a cambio de reducción en sus condenas. Aunque con el paso del tiempo incluso hubo algunos héroes que formaron parte del equipo, como fue Barbara Gordon como oráculo o en casos extremos el mismísimo Batman. Dependía de qué tan fumado amaneció el escritor ese día. El equipo se renovó mucho a lo largo de los años, aunque de nuevo nunca fueron tan ruidosos, en especial porque no habían sido llevados al cine, aunque aparecen en la serie de Smallville, pero nada más. Para finales de 2014, DC anunciaba un calendario de lanzamientos para sus próximos años. Y ahí escondido entre todo eso, encontrábamos la confirmación de una película del Escuadrón Suicida, curiosamente anunciada después de ver el éxito de Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios. Esto sería importante más adelante, no lo olviden. El cast también era de lujo, Will Smith, Margot Robbie, Tom Hardy, ¡ah caray! De acuerdo con Variety, este sería Rick Flagg, pero un año después abandonó el proyecto por cuestiones de agenda, y de la que se salvó, aunque después se fue a hacer Venom, así que... Hagamos de cuenta que solo fue Bane, y ya. Total, cuando se lanzó el primer avance, todo se notaba muy... Snyder, gris, triste, y bueno, acorde al estilo que ya se estaba planteando para este universo, que justo contrastaba con lo que Marvel presentó desde Avengers. Allá todo era más cómico y las historias ligeras, así que tendríamos algo diferente en DC, pero Warner parece que no pensaba igual. Para la dirección se quedó David Ayer, quien no contaba precisamente con una carrera tan sobresaliente, a diferencia de Zack Snyder. Sin embargo, parece que este deseaba mantener el estilo de su compañero, pero Warner Bros. tenía otras ideas en la cabeza, pues aunque Man of Steel y Batman v Superman fueron éxitos comerciales, y los fans, aunque debatían, tampoco estaban del todo disgustados, deciden así nomás cambiar radicalmente el enfoque de Suicide Squad. ¿Por qué? Pues porque la competencia lograba ambas cosas, tenían felices a sus fans y a la crítica especializada, así que intuyeron que esto no se trataba de armar un universo con paciencia y que el público se encariñe poco a poco con tus personajes. No, creyeron que la comedia era la clave. Y sí, eso jugó un papel muy importante en que personajes como Guardianes de la Galaxia tuvieran éxito, pero también simplifica demasiado el hecho de que para esa cinta se le dio mucha libertad creativa a James Gunn, porque otras como Ant-Man o Thor Ragnarok trataron de tener la misma chispa, pero no le salió y para mí son terribles películas. No se trata solo de hacer reír. Debes darle tratamiento a la historia y a los héroes para lograr el éxito. A pesar de tener armado un calendario, siento que este es el punto donde la desesperación por alcanzar a Marvel lo cegó totalmente. Se notaba con Batman v Superman, pero aquí la cosa se salió de control. Para los siguientes trailers contrataron a una agencia para darle un retoque a estos avances. El resultado, pues, se notaba muy distinto, más pintoresco, había chistes y demás. Luego nos enteraríamos de que Warner tomó la extraña y tonta decisión de contratar a los tipos que les hicieron los trailers extravagantes, ojo, para editar la película. David Ayer ha sido muy ruidoso sobre cómo desgraciaron el producto, que, a ver, no nos consta que sin esta decisión sería buena, pero es dudo mucho que fuera peor que esto. A ver, ¿de qué trata la película? Tras la muerte de Superman, el mundo está indefenso aparentemente, por lo que Amanda Waller toma la difícil decisión de reclutar a un grupo de criminales, la mayoría convenientemente atrapados por Batman. Para obligarlos a cooperar, les implantan unas bombas en la cabeza que estallan en caso de que estos no se comporten, y así nos vamos. Lo que me parece gracioso es que para demostrar que controla a estos metahumanos, Waller utiliza enchantres para robar un documento importante para el gobierno, y así convencer al consejo gringo de que puede controlar a estos sujetos. Ah, pues, más tarde, justo esa mujer que utilizó se sale de control provocando un desastre, y sin analizarlo, llama a más sujetos, igual de locos, para resolver este problema. O sea, si la amenaza fuera ajena al equipo, tendría sentido, pero digo yo que si el primer villano que creíste tener bajo mucho control no te obedeció, lo último que haces es soltar a otros seis. Pero bueno, se embarcan en esta loca aventura, medio conociéndose. La verdad, las interacciones me resultan muy sosas, y curiosamente, ese no es problema de la edición, sino del guión. Hay muchos momentos cursis impulsados por el poder de la amistad y la familia, en una película de Escuadrón Suicida. No puedo creer que la versión animada hizo esto mucho, mucho mejor. No sé en qué parte me perdí, pero tengo entendido que la gracia de tener a un grupo como este, es que sin importar las circunstancias, siguen siendo villanos. Aquí sí se nota que trataron de aplicarla a Guardianes de la Galaxia, pero es que no funciona igual. Hay ladrones sin escrúpulos, asesinos a sueldo, una psicópata y mucho más. Son personajes creados para ser malos, cometer crímenes, y en vez de jugar con eso, se van por la fácil, apelando al sentimentalismo simple para que sientas algún tipo de empatía, y honestamente no lo logran. La cantidad de cringe que me da la batalla final, con momentos en cámara lenta, el sacrificio de diablo sin sentido, y el momento... ¡Hazlo! Luego la parte en la que Harley Quinn dice que atacaron a sus amigos. Son palabras al aire que no dicen nada. Y hablando de esta, por cierto, la actuación de Margot Robbie está increíble. Nació para el papel, pero a la pobre le tocó una subtrama con este disque Joker. Debemos entender que el legado del payaso no es normal. Las expectativas por verlo en acción se elevaron al cielo tras ver la interpretación de algunos como Jack Nicholson o que Heath Ledger se llevara el Oscar. No cabe duda que esperábamos con muchas ansias ver lo que Jared Leto tenía para entregar. Y como resultado es fecha que ya no sé si lo prefiero como Morbius o como el Guasón. Me gusta que tenga momentos impulsivos y que sea difícil entender qué está por hacer. Pero toda su motivación en la película es en contra Harley, y esa es una aparente excusa para verlo una y otra vez en momentos que no aportan nada a la historia. Solo está ahí y ya. Es un sujeto tan desconectado de la trama que cuando sale rompe el ritmo que ya de por sí es espantoso. Sé que hay mucho debate sobre su apariencia. A mí no me desagrada, es extravagante y logra diferenciarse de otras versiones del villano. Aunque eso sí, no me gusta el tatuaje que tiene en la frente. Decir soy peligroso no te hace ver muy peligroso que digamos. También la sonrisa que tiene tatuada en la mano no tiene sentido. Pero es el Guasón, ¿qué esperaban? También eso de que no tiene los dientes por las golpizas que le ha metido Batman está genial. Pero como vimos en la película anterior, este murciélago tiene problemas extraños para decidir cuándo va a matar y cuándo no. Ya lo vimos reventar autos con criminales comunes a bordo, pero al Guasón y a Harley los trabaja con mucho cuidado. No vaya a ser que se vayan a morir. Por este tipo de contradicciones no me gusta el cambio de Batman v Superman. Aquí deja de tener sentido ese comportamiento porque no explican ni dan indicios de esta transición. Lo que sí hay son especulaciones de fans, pero eso es igual a nada. También tenemos a Will Smith como Deadshot, que es un gran cast, aunque su historia tampoco es que nos ayude mucho. Pero tan prescindible es que pudieron reemplazarlo en la siguiente sin que nadie se preguntara nada. Y así nos la podemos llevar con la escritura de todos los personajes. Algunos cuentan con flashbacks para que los conozcas más y sepas cuáles son sus intenciones y lo que los llevó a esta pelea, pero otros solo existen. No hay tratamiento ni profundidad. Como el Capitán Boomerang, que solo sabemos que tiene un fetiche con los unicornios. Es que todo está mal. Hasta el uso de las canciones que también intentó hacer la de James Gunn, pero no les salió. Parece que hicieron una lista de las canciones más quemadas del cine y las pusieron una tras otra, sin importar el contexto. A veces incluso sin una separación de más de 5 minutos y no es juego. Es una lástima porque la idea era muy buena, pero Warner no dejó de cometer tonterías después de esto. Como la película volvió a ser un éxito comercial, pero otro rotundo fracaso para la crítica, digamos que dejaron el futuro de DC a su suerte. Que cada director haga lo que se le antoje, solo obvio con sus respectivas referencias y al demonio lo demás. Todo gracias al desastre de Suicide Squad. Y ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera es el punto más bajo al que llegaron las decisiones de Warner. Esas las veríamos en Justice League. Pero dime, ¿qué te pareció la primera del Escuadrón Suicida? ¿Sientes que valió la pena? Déjalo acá abajo en los comentarios. No olvides soltar un like para seguir con estas revisiones del DC Extended Universe. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!